Más de seis años en contra de diferentes proyectos hidroeléctricos en diferentes comunidades de la zona sur. Los defensores del ambiente en Pérez Celedón hablan de los logros alcanzados en este tiempo. De 17 iniciativas en ese sentido solo queda una, el proyecto en San Rafael de San Pedro, el cual es cuestionado por diferentes actores ambientales. El tema lo dieron a conocer en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en otra IPZ en San Isidro de El General. Eran 17 proyectos que estaban planteados para la cuenca, en este momento solamente hay uno activo, el de San Rafael. Ese es el gran logro. Otro logro, tenemos una gran cantidad de gente que conoce muchos temas, que habla como experto sobre temas, por ejemplo, de hidroelectricidad, de energía, matriz eléctrica, etc. Fue un conocimiento que se ha ido generando entre todos. Y el movimiento Ríos Vivos en este momento es un movimiento que tiene incluso perfil nacional. Cuando se establece, por ejemplo, cuando el gobierno anterior estableció toda la política energética, fuimos llamados nosotros a las mesas de diálogo nacional sobre el tema energético. Entonces tenemos un posicionamiento a nivel nacional. Los representantes criticaron el accionar y algunas autoridades en torno a este tema. Concientizar la comunidad, concientizar el cantón de Pérez de León bastante profundo, concientizar qué es lo que tenemos. Eso lo hemos logrado. La hidroeléctrica tiene tres años y medio de atraso, ya estuviera arrancado hace tres años y medio. Hemos logrado todo eso. Más que todo, ¿por qué? ¿Por qué no los aburrimos de la resistencia de las manifestaciones? Porque las estamos viendo cansados para las comunidades, que no tenemos recursos, tenemos muy bajos recursos. La vemos que es como echarle agua a un canasto. Así la sentimos, así la vemos como comunidad. Echarle agua como un canasto. Porque los reunimos individualmente con todos los regidores, con todo el gobierno local. Y desgraciadamente, a título personal, y a Cebeo lo dijo muy claro, entiéndanle en Gachumi cómo habla. Lo sentimos como echarle agua a un canasto. Como parte de las acciones de defensa, se realizan encuentros. Uno de ellos se llevará a cabo mañana. Mañana, por ejemplo, vamos a tener un encuentro nacional donde va a venir gente de diferentes lugares del país donde vamos a estar trazando una estrategia nacional de defensa de los ríos contra las hidroeléctricas en la comunidad de San Rafael. Y esto está organizado por la FECOM, participa también una asociación Voces Nuestras, participa en kioscos ambientales, participan universidades. A partir de las 9 de la mañana. Los ambientalistas y vecinos se mantienen en lucha.